Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Online. Y como cada semana, tenemos actualización en este multijugador bastante interesante, por cierto, y ahora mismo os la voy a comentar. Pero antes de empezar con el vídeo, sí me gustaría invitaros a hacer un par de cosillas. Lo primero de todo es que si no estáis suscritos, os animo, os invito a que os suscribáis, porque de verdad que sois muchísimos los que consumís el contenido del canal y no estáis suscritos. Lo siguiente que os quería comentar es que si este vídeo os gusta, os agradecería que le deis like, porque de verdad que ese tipo de detalles ayuda muchísimo más de lo que queréis al crecimiento de un canal. Y en tercer lugar, que comentéis en los comentarios cómo creéis que está avanzando este multijugador de Red Dead Redemption 2. Si es de vuestro agrado, si no, si pensáis que va por buen camino, si pensáis que le faltan cosas, que está verde, que os han sorprendido los roles, cualquier cosa, me interesa conocerla en los comentarios. Entonces, esta semana, ¿qué han introducido? Pues bueno, vienen a introducir una cosa que viene relacionada con una cosa que os comenté la semana pasada, que se trata de los fugitivos legendarios. Los que no hayáis visto el vídeo de la semana pasada, os voy a hacer un breve resumen. Digamos que la semana pasada os hablaba que en las próximas 10 semanas iban a ir introduciendo Red Dead Online una serie de fugitivos legendarios que podríamos capturarlos con el rol de caza recompensas. Muy sencillo, tendríamos que acercarnos a un punto donde podríamos recoger el panfleto de ese fugitivo en concreto, como podría ser un tablón de anuncios. Y tendríamos ahí el fugitivo legendario que os estoy comentando. Este va a diferenciarse porque tiene más dificultad, obviamente, que un fugitivo normal. Va a tener una propia introducción, su propia historia. Y pues bueno, incluso podemos ir aumentando la dificultad para poder capturarlo más veces y obtener beneficios a costa de capturarlo cuanta mayor sea la dificultad. Entonces, esta semana, de hecho la semana pasada creo que era Isabel Alcázar, puede ser, no recuerdo bien exactamente el nombre. Esta semana han introducido a un hombre lobo. Tal cual, no es clickbait ni hostias. De verdad, es así como se llama, ¿vale? De hecho, os voy a leer la descripción. Dice, si bien su nombre de nacimiento aún se desconoce, un hermintaño alejado y violento conocido como el hombre lobo es buscado por una serie de asesinatos brutales. Se advierte a los que buscan este vagabundo salvaje que se cree que se retiró a las inmediaciones nevadas cerca del lago Isabela, una área plagada de depredadores como osos y lobos. Así que, bueno, llevar el cebo para depredadores es muy recomendable. Eso es lo que comenta. Luego, una cosita también muy importante que comenta aquí, que os la quiero avanzar, es que básicamente los jugadores que aumentéis la dificultad de estas misiones de caza legendaria, cuando lleguéis al nivel de dificultad 4 o 5 estrellas para poder obtener la recompensa, tendréis que entregar a este personaje vivo. No os valdrá entregarlo muerto. Todos los demás de alrededor, haced lo que os dé la santísima pena. Pero con este, hay que entregarlo vivo. Eso es lo que os estaba diciendo que es muy importante. ¿Y qué pasa si hacemos esta misión? Obviamente, nos da un premio. ¿Cuál es ese premio? Pues nos va a dar un... Pues bueno, por completar esta cacería, en cualquier dificultad, todos los jugadores seréis y seremos recompensados con un color rojo exclusivo de las botas rojas Strayhorn. Forradas de piel que se podrán obtener en las próximas 48 horas desde que completas esta caza, ¿vale? Obviamente en la sección de botas del armario. Luego, otra cosa también bastante interesante de cara al rol coleccionista es que vais a tener más cosas para buscar. Entre ellas está la lista de colección semanal que se basa en Saint-Denis. Consistirá en coñac, el anillo de diamantes de Bolio y los pendientes de rubis de Bocheng. Así que bueno, ahí tenéis más cositas para ir buscando. Cuando tendréis que encontrar todos los artículos y mandárselos a Madame Nazar o enviarlos desde una oficina de correos antes del 30 de septiembre, ¿vale? Así que bueno, también vais a tener una serie de eliminación que se llama Free Aim, ¿vale? Que está diseñada para los jugadores, que pues obviamente busquéis un nivel de dificultad extra, que seáis un poco más experimentados y demás. ¿Y qué más cositas han traído? Pues bueno, básicamente el catálogo de Weller & Ramson amplía sus ofertas esta semanita y vamos a tener el Triply Heart, el Harley Cup, joder con los putos sombreros, Ledbetter Hat, Badly Cup, un poncho, unos pantalones, camisas, camisas, faldas, botas, más botas, una bufanda, una bandana y demás. Así que bueno, esta semana en cuanto a contenido no es que sea la más interesante de todas, pero si es verdad que este personaje legendario yo creo que la hace bastante chula. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, like y suscribiros si aún no lo estáis. Nos vemos en próximos vídeos chicos y hasta la próxima. Adiós.